Los jóvenes estudiantes de Barranca Bermeja han elegido el sector de obras públicas para congregarse y darle cumplimiento a la jornada del paro nacional. En esos momentos el paro juvenil y de estudiantes nos encontramos acá en obras públicas para apoyar el paro y también para demostrar que el talento de los jóvenes es mucho. Desde todas las expresiones tenemos bandas culturales, artistas, estudiantes y estamos totalmente en un plantón pacífico. En la manifestación de este miércoles se presenciaron actos culturales, musicales y artísticos que transmitieron un claro mensaje de rechazo a la violencia. Los jóvenes no estamos siendo violentos en ningún momento, estamos en nuestro derecho constitucional a la manifestación, a reclamar nuestros derechos. Invitamos a todos estos jóvenes que están desempleados, que no tienen educación, que no tienen servicios para que vengan y hagan presencia acá, que esto es para todos. Octavo día de protesta en Barranca Bermeja, donde los jóvenes son los principales líderes de las jornadas. Octavo día de protesta en Barranca Bermeja, donde los jóvenes son los principales líderes de las jornadas.